Diana Flores aquí en el canal Cosmovisión la van a tener de lunes a domingo para todos los que siempre viven más No, no, espérate, espérate, te cuento con el pan De hecho, aguanta, 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 como dicen Estos dos domingos próximos que vienen vamos a tener un especial sobre todo de los programas que me han invitado de otras partes, de otros canales que pues han averiguado un poquito de quién es Diana Flores, qué hace Diana Flores por qué Diana Flores se le ocurrió estudiar sexualidad, más o menos qué enfrenta, por qué es importante Cosmovisión abrió un espacio muy especial este domingo a las 10 y media de la noche que ya están todos los padres en la casa, que son entrevistas que pueden ver en familia que si de pronto tienen alguna duda pueden preguntar y que pues van a conocer un poquito más de mí como persona y pues vamos a hablar vamos a tener, digamos, el sábado Sabían que sexualmente vivos, entre todo un poco, de 2 a 4 de la tarde Los sábados, sexualmente vivos, a las 10 de la noche en el canal Cosmovisión, sólo para adultos y ahora los domingos a las 10 y 30 de la noche sexualmente vivos, conociendo la vida y la profesión de la doctora Diana Flores durante los domingos no se lo pueden perder Claro que sí, y van a aprender muchísimo también porque siempre para las personas es bueno conocer un poquito de uno más o menos como lo que uno vive y lo que uno enfrenta El domingo retro Andrea, domingo retro para que conozca a la doctora Diana Flores de chiquita Imagínate Bueno, doctora Diana Flores, sigamos con las preguntas porque yo sé que hay mucha gente ansiosa de que salga su caso al aire Entonces arrancamos, dice Doctora, buenas tardes Por favor, quisiera que nuevamente hablara sobre los hombres morbosos que nos respetan para estar tocando y mirando de manera vulgar a las mujeres Cuénteme, por favor, si esto es una enfermedad ¿Cómo ayudarle a esta persona que tiene 58 años y que tristemente no acepta lo malo que hace y tampoco quiere entender cómo afecta con este comportamiento a su familia? Mil y mil gracias Bueno, aquí vamos a hablar de varias cosas Lo primero es que las personas que tienen esta situación y que están presentando esta situación tienen dentro de su estructura de personalidad un componente perverso Cuando yo hablo del componente perverso estoy hablando de la intención al daño que tiene la persona cuando se arrima a la otra gente, la toca, la caricia, abusa de ella eso se llama abuso sexual Es demandar a esta persona Lo que pasa es que para mucha gente es muy difícil darse cuenta que tienen un miembro de familia con esta dificultad y es decirle a su familia que sí, que no lo va a hacer pero sí lo sigue haciendo